La Garganta Un río de sangre fresco De la herida que atraviesa Parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos Y cuchillos en los dedos Y en la sien una corona Hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel Cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado Y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa Hay un muro de silencio De ortigas y de chuteras De caña y arena de viento De madres en vaso oscuras Y delirios en acecho Y un muro para que nunca Lo pueda saltar el pueblo Que está rondando la llave Que guarda nuestros secretos Y yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento Para acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Ay como lo besarías Ay virgen de los remedios Que fue la primera vez Que a mi me diste un beso Segué corriendo a mi casa Y alcé a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho En su cara de amapola Mordió mi boca tus besos Que alegría Que alegría Quererte como te quiero Ay vida si no te tengo A tu nombre lo repito en silencio Que alegría Que alegría Quererte como te quiero Vida pase lo que pase Y aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Que ponga nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría Y que pena Quererte como te quiero Que alegría Quererte como te quiero Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida Pues yo te quiero Lo ves Que alegría Quererte como te quiero Ay que alegría Y que pena Quererte como te quiero Oh, 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 oh